¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de recuperar el talismán del culto de la aguja para Raz. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío. Bueno, para hacer este desafío vamos a tener que buscar una partida de solo, dudos y squad. Porque son las únicas zonas donde van a salir los jefes. Y vamos a tener que buscar estas agujas, estas zonas de aquí. Estas zonas, estas agujas, lo que van a hacer es que van a tener un jefe, el cual es este que tenemos aquí en pantalla. Lo que tenemos que hacer simplemente es eliminar al jefe y él va a tener un drop que es el talismán. Así que vamos a armarnos y vamos a conseguir esa baja. Ok, pues dejamos primero al enemigo que estaba aquí, lo único que nos podía causar conflicto. Y ahora sí, vamos directamente por el jefe y cuando lo matamos vamos a ver que nos suelta esto, el talismán. Nosotros venimos, lo recogemos y con eso tendremos nuestro desafío completado, bastante fácil. Amigos, ya saben que si este video fue de su ayuda y les sirvió, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.